El hablar, 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 sí, yo entiendo que se tienen que analizar, se tienen que vender programas, pero estás hablando de un jugador que te puede dejar retratado en un segundo, ¿no? La ocasión de Mbappé es un pase de Leo que es que solo Leo lo puede hacer. De los 22 jugadores que había en ese campo, solo él lo podía hacer. ¡Gol!